Hola hola chicas y bueno gracias por estar viendo este video y bueno en este video vamos a hablar un poco sobre los circo lens ya que es un tema que me habían pedido bastante anteriormente y por varias razones no había podido subir este video pero bueno ya está aquí en el canal y espero que sea de su agrado y que les ayude con algunas dudas que tengan para bueno esto principalmente para las personas que están interesadas en usarlos y no los han usado nunca 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 y tienen muchísimas dudas espero que este les ayude un poco a resolver sus dudas y cualquier cosa déjenmelo aquí abajo y yo con gusto se las respondo y bueno para empezar que son los circo lens los circo lens son lentillas de colores que tienen un diámetro más grande que el iris de tu ojo natural lo cual va a hacer que tu ojo se vea mucho más abierto y hay varios colores varias marcas varios diseños hay gran 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 variedad de circo lens para para todos los gustos y bueno estos circo lens son originarios de corea así es este se inventaron allá para que las chicas asiáticas pudieran lograr una mirada más occidental y fue tanta su popularidad que también se expandió en el resto de los países asiáticos y también ahora está entrando mucho bueno desde hace ya un tiempo atrás está entrando mucho a lo que es latinoamérica los usos por primera vez este por lo regular vienen en un frasquito así con un sello la verdad es que yo solo estaba guardando este frasquito para hacer este vídeo y no tengo ahorita unos nuevos para enseñarles cómo vienen pero hace mucho grabé esa parte así que si aún tengo el vídeo se las pondré por aquí deben de venir muy muy bien sellados por lo regular vienen dos o sea un lente en cada frasquito y así se formaría el par este tú los puedes pedir con graduación si es que tienes problemas de la vista y cada uno pues lo pedirás con la graduación necesaria de acuerdo a tu problema de la vista a mi me gusta mucho esta marca porque tiene este este como se dice código en que se rasca bueno ahí vemos que le empezamos a rascar y bueno rascándole esta partecita gris sale un número el cual tú vas a entrar en la página oficial de esta marca y te va a decir si es original o es falso es muy importante y a mí me gusta muchísimo esta marca precisamente por eso ya que tienes la seguridad de que has adquirido un producto 100% original la marca de que tú uses dependerá de acuerdo a tu economía a lo que estés dispuesto a gastar en pupilentes ya que hay desde unos muy sencillitos hasta unos muy muy caros pero bueno eso ya varía de la marca y de el modelo por cada par que compres siempre va a venir un estuchito de regalo el estuchito puede ser de diferente color de diferente color y llenen en una solución muy concentrada por lo cual es necesario retirarlos enjuagarlos perfectamente y dejarlos de 6 a 8 horas en una solución limpia y nueva yo en este momento estoy usando esta y vamos a poner el lente y vamos a enjuagarlos antes de pasarlo a su estuche para que estén se limpien perfectamente de la solución concentrada ya que si te los pones directamente te podría arder e irritar tu ojo la solución es muy muy concentrada esto con la finalidad de que el producto se conserve durante varios años antes de ser abiertos recuerda hacer este paso y todos los pasos siempre con las manos bien bien limpias ya que al tratarse de nuestros ojitos es muy necesario nuestra higiene al máximo ya que podremos contraer infecciones en nuestros ojitos y eso no lo queremos ya la marca que a ti te guste es muy importante saber que son originales ya que en el mercado hay muchísimas falsificaciones y nuestra salud de nuestros ojitos podría estar en riesgo si usamos estos productos yo personalmente no te recomiendo comprarlos en tianguis o en puestos callejeros ya que la mayoría de estos son piratas y aparte de ser piratas hay muy muy poca higiene y si no es que nada en estos puestos callejeros están expuestos al polvo y a varias bacterias de la calle así que yo no te lo recomiendo también es importante que sepas que este es un producto de uso personal por lo tanto no puedes prestarlos ni siquiera a tus hermanos ni a tu primo ni a nadie de tu familia ya que si alguno de estos miembros de tu familia pudiera tener una infección contaminaría tus lentes y tú al usarlos también te podrías contaminar los ojos y causarte una alergia o alguna irritación o alguna enfermedad más grave en tus ojitos es muy importante que tus pupilentes siempre estén en su estuche con mucha solución para que siempre estén perfectamente hidratados y listos para usar si a ti se te llegara a olvidar cambiar la solución o echarles más el producto se puede secar y poner como chicharrón evita tomarlo con las uñas largas y sucias de preferencia hazlo con las chemas de tus dedos siempre 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 lo más limpias posible siempre que los vayas a usar es muy importante que los saques los enjuagues y después los pongas en tus ojitos cuando los quites nuevamente los vas a enjuagar y los vas a poner en su estuche con una solución limpia te recomiendo que si es la primera vez que los vas a usar los uses poco a poco hasta que tus ojos se acostumbren totalmente a ellos ya que es posible que las primeras veces sientas algo muy extraño en tu ojo que te pueda arder tu ojo o llorar y es que tu ojo no está acostumbrado a usarlos por eso te recomiendo usarlo periodos cortos y gradualmente ir usándolos más tiempo hasta que se acostumbren si sientes resequedad en tus ojos o no se se te mete una basurita x cosa entonces te recomiendo que compres una solución para ojos bueno unas gotitas para ojos en la farmacia las que a ti se te antojen yo en este momento estoy usando estas son las gotitas este versión asiática de esta marca tan famosa supuestamente son para hidratar los ojos y también hace que se aclaren tu ay como se llama pues lo blanco del ojo las usa mucho Michelle Pham pero pues ella usa la versión americana y esta es la versión asiática y bueno aquí te dejaré abajo algún video en el que ella los esté usando por si habla de ellas pues ya te enteres un poquito de que se trata y bueno esto solo aplicarás unas gotitas en tus ojos las cerrarás y listo la duración bueno este yo todos los dentes que tengo son anuales es decir desde el momento en que los abres te van a durar un año hay otros que duran 3 meses hay otros que solo son de una puesta o sea que son desechables estos te duran un año los debes de cuidar mucho porque si tienes las uñas largas a lo mejor y no tienes el cuidado necesario los podrías romper o rasgar y eso pues ya no te serviría entonces es muy importante que todo lo hagas siempre con mucho cuidado no los uses más de 8 horas porque también es importante que nuestros ojos descansen no todas las marcas de circulones o pupilentes son iguales hay algunas mejores que otras y hay algunos pupilentes más suaves que otros estos me gustan mucho porque son muy suaves y bueno ya después de mucho hablar ahora si me gustaría mostrarte como se ven los ojos con y sin pupilentes la verdad es que voy a batallar mucho porque no tengo un espejo aquí enfrente únicamente tengo la pantallita de la cámara y no tengo espejo y bueno aquí ya tengo el estuche a donde lo voy a pasar entonces para quitarlos yo hago esto y lo pesco con la yema de los dedos y bueno así se ve este sin lente y con lente la verdad es que como les decía si hacen el efecto agrandador y a mi me encanta aquí abajo te dejaré el nombre del modelo que esté usando por si te gusta tú ya lo puedes conseguir a donde tú prefieras también quería comentarles cómo saber si es que están al derecho o al revés bueno pues así se puede ver que está la cuenca redondita a veces cuando están al revés la cuenca se ve no se ve tan redondita aquí les dejaré una imagen pero también otro tip para saber si están al derecho o al revés es que por la parte que va en pegadita a la pupila se ven más opacos por ejemplo aquí el color negro se ve muy brillante y por adentro se ve un color así como gris menos intenso entonces es un buen tip para darte cuenta si están al derecho o al revés ya que si te los pones al revés es posible que te sientas muy muy incómoda voy a tratar de ponérmelo pero la verdad es que siempre lo hago este no lo hago aquí lo voy a hacer este es el mismo modelo que el color gris solo que el color verde manzana y también me gusta mucho porque hace este ver al ojo muy muy grande y te voy a mostrar como se ve sin el lente y bueno este es estos son de color azul son muy cómodos estos son de otra marca y aquí también te dejaré el nombre por si te gustan y ignoren por favor mis ojos rojos porque me acabo de meter un dedazo todavía estoy llorando y bueno también te voy a mostrar como se ve este es el último modelo que les quiero mostrar este es un color un cafecito y la verdad me gusta porque aunque sigue siendo café en mi tono de ojo pero la verdad es que le da un brillo muy muy bonito igual este los lentes es posible que cuando tú los veas en el empaque se vean súper súper artificiales pero la verdad es que cuando ya ya te los pones y se convienen con tu ojo natural se ven súper súper padrísimos muchas chicas me preguntaban si los pupilentes también se veían en los ojos marrón y si si se ven como ustedes pueden ver este es mi ojo y es muy oscuro pero le pongo un un lente azul y si se ve bueno al menos yo aquí si lo veo y bueno otra cosa que también me gustaría este decirles es que los pupilentes se le ven totalmente diferente a todas las personas no importa que sea el mismo color y el mismo modelo porque va a variar de acuerdo a tu color de ojo natural por ejemplo no se le va a ver igual a alguien que tenga los ojos verdes y alguien que tenga los ojos marrón y que las dos se pongan un lente azul se les va a ver totalmente diferente también se ve diferente por la forma de ojo por el color de piel o sea se ve totalmente diferente si es la primera vez que te vas a comprar y no quieres algo muy llamativo o escandaloso te recomiendo que compres unos de color cafecito o chocolatito un color así pero la verdad es que les dan una luz muy muy padre y bueno ya para despedirme te quiero agradecer por haber visto todo el video si fuiste de las valientes que lo vio todo hasta el final te quiero agradecer mucho gracias por haberlo visto cualquier cosa me puedes comentar aquí abajito yo con gusto te responderé y bueno también te dejaré el link a donde puedes ver más modelos también te invito a nuestra tienda en línea que se llama bomboncito.shop si eres nueva aquí gracias por por ser parte de nosotros ahora y bueno este ahora sí les quiero enviar saluditos a Eli Esbal Abigail Mesa Rayo Paola Rivera Díaz Yanet de Orizaba Veracruz Miriam Platas Palacios de Monterrey Andy Montejano de Michoacán Andrea Aquino Silva de Puerto Escondido Oaxaca Jessica Quinil de Cancún Cari León Sasha Torres que esta chica tiene un canal aquí en YouTube así que te dejaré el link por si quieres pasar a conocerlo y en especial un saludo a ti y gracias por ver este video nos vemos en el siguiente video